Para empezar a trabajar la interpretación sobre una imagen, debo tener en cuenta que las imágenes siempre van a tener ejes de rotación, es decir, en este caso que tengo una persona y sobre la persona voy a empezar a hacer mi trazabilidad, lo primero que debo identificar es el eje central o el eje de rotación, los ejes centrales o ejes de rotación siempre funcionan de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo, en este caso que lo que tengo es una prenda superior voy a regirme, voy a trabajar sobre la cintura hacia la parte superior, no lo puedo trabajar como trabajaba prendas inferiores con altura de cadera sino que voy a venir a trabajar desde pezón hasta cintura, entonces para poder identificar primero mi eje central voy a ir buscando los puntos claves del cuerpo, si no me siento muy segura de por dónde voy a pasar puedo marcar unas líneas guía de manera vertical para saber de dónde a dónde van los contornos, entonces en este caso vengo acá y ubico la mitad por la parte o por la línea de busto, vengo y ubico la mitad por cintura y vengo y ubico la mitad por cadera, si considero necesario ubico la mitad por largo de prenda y ya después de haber marcado el eje central pues lo único que hago es venir y marcar la línea o el centro de mi cuerpo, esta línea que acabo de marcar corresponde al eje central y sobre el eje central voy a ir haciendo toda la interpretación, entonces decía que para poder trabajar las prendas superiores debo identificar primero la cintura, debo tener en cuenta que la cintura siempre va a ser la parte más angosta entre la protuberancia superior y entre la protuberancia inferior, vengo y marco, recuerden escuadro en ángulo 90 grados sobre mi eje central y identifico o marco la cintura, otro punto clave para poder identificar la cintura es por dónde va el codo o dónde está el pie o el doblez del brazo, por lo general si hablamos de una estética de figurino, de una estética o estereotipo de belleza o un canon de belleza siempre va a ir el codo a la altura de la cintura, para saber entonces a qué punto va a quedar mi busto o dónde está la mayor protuberancia, donde marqué al inicio en ese punto siempre voy a encontrar la mayor protuberancia del busto, entonces escuadro en ángulo de 90 grados y menos marco, teniendo esta medida esta va a ser mi medida anatómica desde la imagen, en este caso tengo 2.1, quiere decir que esta proporción es con la que voy a empezar a trabajar para identificar largos, anchos, escotes y demás entonces, si lo que me dice es que 2.1 es tamaño imagen, lo que debe identificar cuánto es el tamaño real, vengo acá y digo que cada 2.1 equivale a, si lo que estoy trabajando es desde el básico, tengo acá mi básico superior, tengo escote, hombros, sisa, voy a ir buscando entonces por dónde o de dónde me va a quedar la altura del pezón hasta la cintura, en este caso vengo por donde está la altura del busto o dónde está el pezón y marco, identificando cuál es mi medida, desde pezón hasta cintura, en este caso de aquí a acá tengo 17, es decir, que si me voy a la imagen, cada 2.1 de mi imagen equivalen a 17 centímetros de tamaño real si lo que estoy trabajando es con un maniquí, pues lo que hago es tomar la medida desde dónde está el pezón hasta dónde está la cintura, si lo que estoy trabajando es con una persona, lo que hago es tomar la medida desde dónde está el pezón hasta dónde está la cintura, voy a volver a repetir acá, entonces si este es mi básico debo tener en cuenta que mi básico tiene punto de pezón y punto de cintura, lo que hago es tomar la medida desde dónde está el pezón hasta dónde está la cintura y ese es el tamaño o la medida con la que voy a trabajar entonces, en este caso, que ya sé que 2.1, cada 2.1 de mi imagen equivalen a 17 centímetros del tamaño real voy a empezar a hacer la proporción o el ajuste de la imagen para poder saber cuánto es el largo de la falda o cuánto es el largo del vestido pues voy a venir y por mi eje central voy marcando 2.1, 2.1, 2.1 que es la proporción con la que estoy trabajando, entonces en este caso vengo acá, 2.1 2.1 2.1 y 2.1 tomo mi eje central y sobre el eje central voy haciendo mis ángulos o mis paralelas o mis fracciones de 2.1 recuerden siempre debo ir escuadrando sobre un eje central en este caso necesito saber cuál es el largo de la prenda recuerden que el largo de la prenda siempre lo tomamos por costado entonces vengo acá por costado y marco el largo de la prenda con el que estoy trabajando no lo tomo por centro frente porque centro frente tiene una recuperación y demás o sea únicamente lo trabajo por costado en este caso lo que me está diciendo es su largo de vestido tiene desde cintura 2.1 2.1 2.1 y acá por eje central encontramos 2 que es lo que debo identificar primero de dónde estoy sacando o cuánto tiene estos dos centímetros entonces vengo acá por regla de 3 y digo si 2.1 equivale a 17 de tamaño real 2 centímetros cuánto equivale regla de 3 simple 2 por 17 y ese resultado lo divido por 2.1 entonces 2 por 17 dividido 2.1 me dice que equivale a 16.1 quiere decir que cuando vaya a ser el largo de la prenda lo que hago es tomar 2.1 más 2.1 más 2.1 más 2.1 más 2 o si lo estoy haciendo en tamaño real 17 más 17 más 17 más 16.1 entonces vengo y digo que equivale o me da un largo total de 67.1 si yo reviso fíjese que el vestido va por debajo de la rodilla si estoy trabajando con un talla 10 que es la medida base sobre la que la estoy trabajando el largo de falda hasta rodilla es de 60 quiere decir que los 7.1 adicional o los 7 me están trabajando para poder cubrir la rodilla siempre tengo que ir validando que estas proporciones coincidan recuerden si estoy marcando cintura pues puedo guiarme por el brazo o por donde está el codo para saber si esa es la altura correcta con la que voy a ir trabajando entonces vengo acá y digo que el largo de vestido es igual a 67.1 pilas todo lo que nuestro manual trabaja siempre lo trabaja desde cintura quiere decir que si estoy trabajando en este caso el largo de vestido yo ya tengo mi base superior y por la base superior desde cintura por costado vengo y le doy los 67.1 para que me dé el largo de falda por eso trabajamos de esta manera quiere decir que yo no estoy trabajando largo de vestido ni desde séptima cervical si tuviera la parte posterior ni desde manubrio external ni desde centro frente lo estoy trabajando desde cintura por costado ¿qué otra cosa puedo identificar? resulta que el vestido aquí en la parte inferior tiene una abertura necesito saber entonces cuánto es el largo de esa abertura desde donde tengo la línea del largo del vestido voy a venir a identificar cuánto mide o cuánto hay de altura hasta donde está la abertura en este caso tengo 3.2 entonces vuelve y juega si 2.1 equivale a 17 3.2 ¿cuánto equivale? tomo mis 3.2 los multiplico por 17 y los divido en 2.1 esto dice que el largo de la abertura es 25.9 vuelvo y hago la misma explicación que hice en proporciones inferiores en este caso tengo 25.904 en este caso elimino las décimas y me quedo únicamente con los 0.9 en este caso 25.9 el 9 está muy próximo a la siguiente unidad yo lo podría dejar en 26 cerrados o si me gusta trabajar con milésimas o con décimas lo que hago es 25.9 ¿listo? entonces largo de abertura o abertura equivale a 25.9 ¿qué otra cosa puedo identificar? aquí ya me doy cuenta que es un vestido recto ¿cierto? no tiene volumen no tiene vuelo no tiene nada por el estilo sino que tengo mis pies o las rodillas a la misma altura o a la misma separación de los hombros quiere decir que voy a trabajar una falda recta base normal tengo que identificar a qué altura va mi escote tengo que identificar a qué altura va mi copa o por dónde va a ir rebordeando el busto y tengo que identificar la separación yo explicaba en el anterior que yo no puedo venir desde donde están los hombros y identificar cuánto es el largo porque estaría modificando los talles las alturas y demás de mi cuadro de tallas o de las medidas de las personas en este caso yo tengo un eje central que es la línea de profundidad de sisa o pues donde está el pezón o pezón y desde ahí es donde voy a trabajar todo lo que voy a ir marcando hago referencia a línea de profundidad de sisa porque si estuviera trabajando este mismo vestido para infantil pues tomaría entonces sobre la línea de profundidad de sisa teniendo en cuenta que desde ahí es donde sale el pezón o donde me marca la altura fíjese acá si yo tengo mi básico infantil estaría trabajando por línea de profundidad de sisa desde donde está mi vértice de pinza hasta donde está mi cintura y ese sería el arco con el que estaría trabajando ¿vale? pero en el caso femenino pues trabajo desde el pezón si esto lo quisiera hacer entonces masculino trabajo desde línea de profundidad de sisa hago la aclaración entonces desde ahí ya voy a identificar cuánto subo para mi escote en este caso yo ya marqué voy a hacer sin embargo la paralela me dice que tiene un milímetro quiere decir que 0.1 cuánto equivale vuelve y juega tomo entonces mi calculadora y digo 0.1 por 17 que es la constante con la que estoy trabajando dividido en 2.1 que es la proporción me está diciendo que desde donde tenga el pezón lo que debo hacer es por centro frente subir 0.8 insisto si lo quiero aproximar pues lo dejo un centímetro entonces escote es igual a 0.8 recuerden siempre desde pezón o línea de profundidad de sisa para poder trabajar entonces copa lo que voy a hacer es desde donde está mi línea de profundidad de sisa desde donde está mi altura de pezón voy a venir y voy a tomar hasta donde está mi escote o en este caso donde termina mi copa aquí me dice que equivale a 1.3 entonces vengo y digo si 2.1 es igual a 17 1.3 a cuánto equivale quiere decir 1.3 por 17 dividido 2.1 me dice que equivale a 10.5 entonces copa es igual a 10.5 lo que me está diciendo es cuando usted tenga en su plano su pezón desde ahí va a subir 10.5 para saber qué separación tengo entonces vengo desde mi eje central y mido para saber por centro frente cuánto voy a entrar me dice que tiene 1.2 quiere decir si 2.1 equivale a 17 1.2 cuánto equivale entonces 1.2 por 17 dividido 2.1 me dice que tiene una separación de 9.7 entonces copa hacia arriba 10.5 y copa por escote es igual a 9.7 las medidas ustedes las pueden bautizar como ustedes quieran lo importante es que se entiendan al momento de trabajar si quisiera saber cuánto es el ancho de la tirilla pues lo único que hago es marcar la tirilla y desde ahí medir los milímetros para saber o bueno tomar la medida para saber cuánto es el ancho en este caso me alcanza a dar como milímetro y medio un poquito más del milímetro dejémoslo a 2 milímetros entonces si me está diciendo que equivale a 0.2 pues si 0.1 equivale a 0.8 pues 0.2 equivale a 1.6 quiere decir que puedo dejar la tira de 1.5 para manejar la misma proporción que llevo esto hacia la parte de acá tiene un corte si no se alcanza a ver lo voy a marcar necesito saber entonces a qué altura o qué dirección lleva ese corte entonces vengo desde acá eje central ubico la altura del corte y puedo ir por línea de profundidad de sisa o por donde está el pezón o desde cintura yo lo voy a trabajar de cintura hacia la parte superior vengo y digo que tiene un centímetro cuánto vale ese centímetro entonces si de 2.1 equivale a 17 1 cuánto equivale 1 por 17 dividido 2.1 me dice que tiene 8 centímetros entonces altura corte por cintura tiene 0.8 o pues 8 perdón 8 centímetros qué quiere decir que si yo estuviese trabajando en mi básico voy a hacer el ejemplo de la copia este es el básico superior y lo que hago entonces es venir desde donde está mi pezón o desde donde está mi línea voy a trabajar lo que sube para poder identificar la copa que en este caso me dice copa hacia arriba 10.5 entonces vengo acá y marco 10.5 pero me está diciendo que la copa desde centro frente tiene 9.7 entonces vengo acá desde centro frente y marco los 9.7 que me está indicando quiere decir que mi copa va a ir en este punto de acá ahora para saber cuánto es lo que debo subir desde escote me dice tome su línea de pezón y suba 0.8 entonces tomo mi línea de pezón y subo 0.8 y desde ahí pues qué es lo que hago simplemente por donde debe ir mi copa por donde debe ir mi escote vengo y marco la base de la copa y pues ya vengo y le marco hacia la base del 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 costado de acuerdo a lo que estoy trabajando que debo tener en cuenta si estoy haciendo la tirilla la tirilla me dice que es de 1.5 fíjense que aquí me doy cuenta que me hace falta una medida y es desde donde está mi punto de cuello hombro hasta donde está mi punto de tirilla cuánto está entrando para poderlo dar sobre el plano entonces bien yo digo que desde donde está mi punto de cuello hombro hasta donde está mi tirilla tengo 0.6 quiere decir quiere decir que vuelve y juega si 2.1 equivale a 17 0.6 cuánto equivale entonces 0.6 por 17 dividido 2.1 me dice que debo entrar 4.8 si quiero lo dejo en 5 si quiero lo dejo en 4.8 les recuerdo que esto no es un cuadro de tallas yo no podría venir acá a tomar la medida del hombro pues porque no me va a corresponder a lo que estoy trabajando sobre mi plano lo único que hago es venir acá y decir que a 5 centímetros va a quedar mi tirilla y que mi tirilla tiene un ancho de 1.5 quiere decir que por este punto va a pasar la tirilla con la que estoy trabajando si quiero la trabajo curva si quiero la trabajo recta o por lo general lo que se hace es de aquí de este punto a este punto se toma la medida 15.4 y aparte se saca una tira recta para poder trabajar la curva o la inclinación de la tira básicamente para eso sirven las proporciones continuando con las proporciones voy a hacer una explicación con esta modelo o con esta prenda o esta imagen que tiene su eje de rotación inclinado que quiere decir que no está completamente recto como el anterior o sea si yo vengo y marco acá una línea recta desde su rostro fíjese que ya automáticamente voy a tener más hacia un lado y menos hacia el otro debo tener debo tener en cuenta que siempre mi eje central va a ser la cintura sobre la cintura yo empiezo a trabajar los demás ejes entonces voy a venir acá voy a marcar de dónde a dónde va la cintura y vengo y marco la inclinación recuerden que yo les explicaba en la imagen anterior que la cintura por lo general va por donde está el quiebre del brazo fíjese que aquí estoy teniendo la guía por donde voy trabajando ¿listo? ahora sí voy a venir y voy a identificar mis puntos de simetría entonces puedo tomar acá mi ancho de pecho o la parte más protuberante del busto y decir que voy a dar la mitad puedo venir acá por cintura y decir que voy a dar la mitad y en este caso puedo venir por largo de prenda y decir que voy a dar la mitad quiero que se fije acá en este ejercicio de la cintura hacia arriba voy a tener un eje que si ustedes se han cuentado por toda la mitad del rostro porque tengo la modelo completamente recta pero de la cintura hacia abajo ya voy a tener que tener una inclinación que si ustedes revisan esta inclinación fíjese yo simplemente marqué la mitad no estoy forzando coincide con la diagonal que marqué en principio por donde iba a ir la cintura voy a marcarlo con marcador para ver si se ve un poco más notorio y les muestro que aquí en este caso mi eje de simetría ha quedado quebrado quebrado que quiere decir desde la parte superior tiene un ángulo o sea cintura hacia arriba de cintura hacia abajo tiene otro ángulo ¿estamos? en este caso si le voy a acercar proporciones como es una prenda superior funciona igual que lo que expliqué hace un rato vengo tomo mi eje central y hacia la parte superior busco cuál es la parte más protuberante del busto y desde ahí es cuadro en ángulo de 90 grados y vengo en marco ¿sí? fíjese que ahí se debe estar viendo que esta medida de acá es completamente diferente a esta de acá quiere decir que yo siempre trabajo por eje central como hemos venido trabajando para poder sacar entonces la proporción vengo y tomo desde donde está mi eje central por donde está bueno desde donde está mi pezón hasta donde está mi cintura en este caso me dice que 1.9 es la proporción quiere decir que por cada 1.9 que yo tenga en la imagen si lo voy a seguir trabajando con el básico talla 10 femenino voy a tener 17 centímetros entonces si voy a empezar a hacer las proporciones de esta imagen lo primero que debo saber es cuál es el largo entonces fíjese que cintura eje central voy marcando 1.9 1.9 y vengo y escuadro de qué manera siempre alineándome sobre mi eje central no importa pues aquí obviamente me va a quedar inclinada me va a quedar en diagonal esa es la forma o esa es la posición que está llevando el cuerpo tomo entonces eje central y marco y en este caso tomo eje central desde donde está largo de mi prenda por costado y marco fíjese que yo no estoy obligando él automáticamente me va a coincidir si no me coincide es porque estoy haciendo mal el ejercicio ¿vale? ¿por dónde voy a tomar entonces el largo de esta prenda? vengo por eje central y digo 2.1 perdón 1.9 1.9 y el largo adicional equivale a 1.1 básicamente lo que me está diciendo es esta falda tiene 1.9 1.9 más 1.1 entonces si 1.9 es igual a 17 1.1 ¿cuánto equivale? 1.1 por 17 dividido 1.9 en este caso me está diciendo que tiene un largo adicional de 9.8 entonces 1.1 es igual a 9.8 quiere decir que vengo y tomo 17 más 17 más 9.8 me dice que el largo total es de 43.8 fíjese donde tengo la rodilla fíjese donde tengo el largo si estuviese trabajando un largo de falda hasta rodilla sería 60 quiere decir que si estoy trabajando la proporción entonces largo de vestido es igual a 43.8 vuelvo y repito el largo de vestido es un decir o sea no es que yo esté trabajando desde donde está mi manubrio external o desde donde está mi centro frente sino que estoy trabajando siempre desde cintura y desde cintura por costado vengo y doy el largo total quiere decir que tengo mi básico vengo desde cintura prolongo y aumento los 43.8 del largo de falda en este vestido empiezo a identificar varios cortes entonces para saber dónde está o a qué altura tengo mi primer corte vengo y marco coincide con la línea de los 2.1 las líneas de proporciones quiere decir que este ancho o esta franja equivale a 1.1 que ya hice la operación acá bajito equivale a 9.8 quiere decir que corte largo de falda es igual a 9.8 cuánto tiene entonces el corte de largo o el corte por cintura entonces vengo acá identifico por dónde va el corte les recuerdo siempre sobre mi eje central fíjense que ahí lo estoy escuadrando y marco cuánto dice que tiene tiene en este caso un centímetro entonces si de aquí a acá tiene un centímetro cuánto equivale o el bijuega si 1.9 es igual a 17 1 cuánto equivale entonces 1 por 17 dividido en 1.9 me dice que equivale a 8.9 entonces corte por cintura es igual a 1.9 si lo que estuviese trabajando entonces es para saber cuánto es el largo por ejemplo el ancho perdón de este corte de este corte del hombro del corte del ancho del corte con el que estoy trabajando por sisa pues voy tomando las proporciones voy sacando las medidas y repito todo el ejercicio si en este caso tuviese un bolsillo pues tendría que saber entonces cuánto es la boca del bolsillo todo lo voy a trabajar siempre en prendas superiores con la proporción que tome desde donde está mi pezón o desde donde está mi altura de gusto que como dije si estoy trabajando en masculino pues entonces tomo es línea de profundidad de sisa o si estoy trabajando en infantil tomo es línea de profundidad de sisa y cintura esas son las proporciones que siempre voy a trabajar si esto fuese un over all pues igual tomo es mi base superior y desde ahí voy sacando las proporciones de bolsillos largos cortes y demás recuerden que esto no es para hacer un cuadro de tallas es simplemente para poder sacar proporciones de una imagen de un diseño de acuerdo a lo que se está trabajando con un dibujo de un diseño de un diseño haciendo un dibujo brevemente en un diseño